Los lentes se rompieron, bueno se les soltó un tornillo, y bueno ahorita voy a ir a la óptica a ver si me los pueden arreglar, espero que sea de cuestión solamente de poner el tornillo y que no se haya barrido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene tornillos? Tornillos, a ver si tiene alguno que le quede. Sí. Y a ver si no se barre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hay una pista de hielo aquí en el centro. Esto es la fila para entrar. ¡Gracias!